Hola soy Daniel, hoy estuvimos aquí en Warner Music Colombia, donde Jorge Dressler hizo la rueda prensa de presentación de su álbum Salvavías de Hielo, el cual va a estar presentando aquí en Colombia, el jueves en Bogotá, el viernes en Medellín, habló sobre muchas cosas, sobre la guitarra que es la que acompaña todo este disco, entonces vamos a ver la nota completa, chao. El disco era una aventura, cuando nos la planteamos, como una directiva estética que se plantea uno, como yo no soy una persona ortodoxa en ninguno de los aspectos de mi vida, ni en los personales, ni en los artísticos, nos lo planteamos como una aventura abierta, pensando que en algún momento igual, si teníamos una crisis muy grande, porque hacer un disco solo con la guitarra, limita mucho las posibilidades, evidentemente que tiene. Tuvimos dos o tres crisis grandes, en las cuales dijimos, ya está, vamos a llamar a los vientos que trabajan con nosotros, un bajista, un tecladista, un baterista, y vamos a hacer un disco con todos los elementos. Pero fuimos abriendo el concepto de guitarra y voz, lo sacamos de lo literal, o sea, un micrófono para la guitarra, un micrófono para la voz, y empezamos a utilizar la guitarra, empezamos a abrir la guitarra como instrumento de percusión y como instrumento con diferentes funciones a las que se usa habitualmente. Todo eso lo hicimos porque, primero porque tenía un equipo de personas muy capacitadas para eso, de percusionistas y de técnicos de sonido que estaban muy preparados para encontrar diferentes matices en el sonido de la guitarra, y luego porque las posibilidades tecnológicas hoy en día de una computadora permiten hacer con este golpe un bombo, de repente, y con este un hi-hat, de repente. Entonces, si eso mismo lo vas utilizando la guitarra, que tiene muchas más posibilidades que la superficie de un micrófono, el límite no existe de la cantidad de sonidos que puedes sacar. Dentro de un espacio limitado encuentras el infinito, como pasa en todos los aspectos, digamos. La realidad es infinitamente densa. Cuanto más te acercas a una cosa, más compleja es, no más sencilla. Más compleja, tiene diferentes capas de profundidad, y lo mismo con la guitarra. A pesar de que yo pensaba que conocía la guitarra mucho, porque la vengo tocando hace más de 40 años, a pesar de que sentía que la conocía mucho la guitarra, me di cuenta que había muchas cosas que no sabía cómo sonaban. Cómo sonaba el mango de la guitarra tocado con unas baquetas, que cada mango tiene una nota, y si pones varias guitarras tienes una especie de marimba con la que puedes tocar. Cómo sonaba la parte de atrás, los aros de la guitarra. Cuál era el rango de frecuencias. Entonces al final obtuvimos un montón de sonoridades que tienen todas el ADN de la guitarra, porque todas parten del sonido original de la guitarra, pero están expandidas gracias a las posibilidades que teníamos. Pero pasamos, hubo un par de momentos con Campi que dijimos que pasamos casi miedo estético. Pero ese es el momento al que tiene que llegar un disco. No ha habido ninguno. Cuando vinimos a hacer el disco aquí, bailar en la cueva, también tuvimos un par de momentos de pánico de, uy, 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 todas estas percusiones en el disco, ¿qué hacemos con esto? Pero yo creo que no se me ocurre hacer un disco sin un momento de pánico, digamos estético por la mitad. Eso es una buena señal. Es un gran privilegio. El privilegio que tengo que me da mi trabajo de conocer diferentes lugares, y ejerzo ese privilegio. O sea, puedo, tengo la suerte de podérmelo permitir, de contar con un equipo de trabajo que me permite ese tipo de caprichos a nivel de producción, a nivel discográfico, a nivel de producción artística y ejecutiva. Entonces, como soy un privilegiado, lo hago en primer lugar porque lo puedo hacer y me pone súper feliz. Es un capricho personal. En segundo lugar, bailar en la cueva tenía una intención rítmica muy clara y yo en ese momento, a través de Mario Galeano y de lo que estaba escuchando de música colombiana, era exactamente el lugar donde quería trabajarlo. Salvavidas de Hielo tiene un hincapié en la guitarra y México tiene un montón de variantes de la forma de la guitarra. Las jaranas, las leonas, el tololoche, el mosquito, es decir, hay un montón de instrumentos de cuerda tañida que iban a aportar mucho color. Entonces, y además porque, también porque no me gusta mucho repetirme, siempre me dio mucha curiosidad México. México era, para mí que soy uruguayo, era como el país más diferente de Uruguay de toda Iberoamérica. Estaba realmente como las antípodas. Me daba una mezcla de fascinación y miedo que me atrajo mucho. No, 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 no.